Los KPIs de almacén son métricas que se utilizan para calcular y controlar la eficiencia de las operaciones logísticas que se realizan en una instalación. Estos KPIs permiten identificar los puntos fuertes y débiles relacionados con la gestión de inventarios. Los responsables de logística pueden monitorear el rendimiento de los procesos, encontrar oportunidades de mejora y tomar decisiones basadas en la productividad real. Hoy hablaremos de la precisión en la preparación de pedidos. Quédate para saber más. Soy Javier Peña y en esta serie de videos te explico los principales indicadores de desempeño utilizados en logística y cadena de suministro, su importancia, su cálculo y los principales beneficios que puedes obtener al implementarlos. Para seguir recibiendo consejos para la gestión de la cadena de suministro, no olvides suscribirte a mi canal. Indicadores de desempeño KPIs, episodio número 16. Precisión en la preparación de pedidos. Los errores de picking son el asesino no tan silencioso de la productividad del almacén. Todos los almacenes saben que estos errores están ocurriendo, pero no tantas empresas entienden la gravedad del problema o saben cómo abordarlo y poco a poco van perdiendo clientes por un mal servicio. La precisión en la preparación de pedidos calcula la eficiencia en el procesamiento de pedidos. Una operación de picking productiva debe tener un valor numérico lo más cercano al 100%. Es decir, que los pedidos se envíen sin errores y en el menor tiempo posible. La precisión o también llamada certeza de picking se calcula con esta sencilla fórmula. Número total de pedidos menos devoluciones de artículos incorrectos dividido entre el número total de pedidos y esto multiplicado por 100. Esto en una forma más simple significa que si por ejemplo una empresa envió 5400 pedidos el año pasado y los clientes devolvieron 350, la precisión de la preparación sería 5400 menos 350 dividido entre 5400 por 100, que es igual a una tasa de precisión de picking del 93.5%, un número no muy adelantador, pero es un punto de partida para empezar a buscar mejoras en el proceso. Ahora veamos 5 formas de mejorar la precisión. La preparación de pedidos es un proceso que respalda el proceso de cumplimiento de pedidos. Cuando llega el pedido de un cliente, alguien tiene que recoger ese producto de las estanterías, para que pueda ser empaquetado y enviado. Pero cuando los humanos están involucrados, existe la posibilidad de errores y esos errores pueden ser costosos en más de un sentido. Las tasas de error de picking en el almacén promedio llegan a ser del 3%. Los errores de picking en el almacén afectan no solo sus resultados, sino también la satisfacción del cliente. Un solo error en el picking puede erosionar la confianza del cliente y reducir la rentabilidad de un pedido hasta en un 13%. Comprender las consecuencias de los errores de selección no hará que desaparezcan, pero es un buen inicio para empezar a buscar soluciones. Estas son 5 de las mejores prácticas que puedes implementar para mejorar la precisión de la preparación de pedidos y reducir los errores. Mantener datos de inventario precisos. Ninguna estrategia para mejorar la precisión de picking será eficaz sin una base sólida basada en datos oportunos y precisos. Específicamente necesitas una forma de identificar fácilmente los productos y localizarlos rápidamente con etiquetas de estantería y señalización interna. También debe haber una forma de verificar en tiempo real que el inventario que tienes se encuentra en el lugar correcto para que no se quede sin existencias o se arriesgue a que los trabajadores saquen artículos de los estantes equivocados. Una de las mejores formas de lograrlo es mediante el uso de una combinación de un sistema de gestión de almacenes y códigos de barra o etiquetas RFID. Un WMS es una herramienta que gestiona todos los aspectos de las actividades de tu almacén, incluida la gestión del inventario. Las etiquetas RFID ahora están siendo utilizadas por muchos almacenes como reemplazo o complemento de los códigos de barras. Las etiquetas RFID están codificadas con identificadores únicos y se pueden escanear de forma remota y masiva. Estos brindan datos de inventario en tiempo real, lo que prácticamente elimina la posibilidad de un error o desajuste en las operaciones de rutina. Analizar la rotación de cada producto. No tiene mucho sentido tener productos que no se venden muy a menudo en la parte delantera de las estanterías y los artículos más populares en la parte trasera o en los estantes superiores. Cuando se trata de la preparación de pedidos, hay que analizar cuidadosamente la velocidad del producto para que puedas colocar tus productos estratégicamente. Slotting o perfilado es una metodología cuyo objetivo es definir cómo se ubica el inventario dentro de un área de picking. De esto ya te hablé en mi video número 38 del cual te dejo el enlace aquí arriba. Muchos almacenes utilizan el almacenamiento basado en la rotación, que tiene en cuenta la frecuencia con la que ciertos productos salen del almacén. Si se requiere que un recolector camine 100 metros varias veces por turno para obtener el mismo artículo una y otra vez porque es popular, es probable que el diseño de tu almacén no esté optimizado. Los trabajadores se fatigarán y se empezarán a producir errores. Analiza la velocidad de cada producto, el tiempo de viaje y otros factores para situar este inventario que rota con frecuencia en el lugar correcto. Organiza la preparación de pedidos estratégicamente. Además de la asignación de espacios, tus estrategias de inventario y preparación de pedidos deben tener sentido para reducir el tiempo de preparación y mejorar la precisión. Por ejemplo, cuando agrupas elementos similares son más fáciles de recordar por parte de los trabajadores y eso mejora la eficiencia. Esto se conoce como zonificación. En las estrategias de picking por zonas, los preparadores de pedidos solo trabajan en sus zonas específicas. Una zona caliente en un almacén es un área que agrupa los productos que tienen mayor actividad, por lo tanto deberías asignar a tus recolectores más precisos a estas áreas. La selección por lotes es otra estrategia comúnmente empleada que mejora la precisión. Se puede combinar con diseños de almacén basados en zonas. Con este proceso, los empleados recogen varios pedidos de una zona determinada en un solo viaje. Después del viaje, los artículos se separan en sus pedidos individuales en el área de empaque y despacho. Investiga y aprovecha la tecnología adecuada para tu operación. La adopción de la tecnología de almacén y soluciones de automatización adecuadas no solo mejora la rentabilidad general, también reduce errores de cumplimiento. Algunas de las tecnologías más efectivas para mejorar la precisión en la preparación de pedidos incluyen dispositivos de escaneo por radiofrecuencia. Estos dispositivos portátiles son una forma flexible y rentable de capturar datos de producto. Logística visual. Estos dispositivos portátiles muestran instrucciones de texto y gráficos al trabajador para mejorar la precisión de sus operaciones. Por ejemplo, puede haber una imagen del producto o la posición de la ubicación para usarla como guía. Pick to light o recolección por luces. Las soluciones pick to light están diseñadas para mejorar la precisión de la preparación de pedidos mediante el uso de botones alfanuméricos y pantallas en las ubicaciones de almacenamiento para guiar a los empleados en las actividades de picking. Picking dirigido por voz o pick to voice. Con el picking guiado por voz, los empleados usan auriculares conectados por Bluetooth que proporcionan instrucciones de audio paso a paso para recoger pedidos. Este sistema de manos libres mejora la precisión y aumenta la eficiencia. Todas estas soluciones se pueden combinar con carros motorizados móviles, que hacen que los trabajadores sean mucho más veloces en lugar de requerir viajes frecuentes de ida y vuelta a una ubicación. Analizan los datos de los errores. Incluso con los procesos y tecnología adecuados, es probable que se sigan experimentando algunos errores de selección. Dado que tu objetivo es mejorar la precisión de selección tanto como sea posible, crea un sistema para analizar esos errores. Los empleados deben tener identificadores asignados para que puedas identificar a aquellos que puedan necesitar capacitación adicional. Pero no es justo culpar siempre al trabajador. En muchos casos es posible que puedas identificar oportunidades adicionales para refinar la organización de tu almacén, cambiar las estrategias de preparación de pedidos o adoptar nuevas soluciones de automatización que brinden aún más mejoras. La mayoría de los gerentes de almacén entienden que el servicio al cliente es uno de los principales impulsores de su éxito y los errores de selección van a erosionar la satisfacción del cliente, lo que puede afectar la rentabilidad y la repetición de negocios con estos clientes. La implementación de estas mejores prácticas para mejorar la precisión de la preparación de pedidos en tu almacén te ayudará a impulsar la eficiencia y a dar a tu empresa una reputación de servicios de alta calidad. Si este vídeo te fue de utilidad no olvides presionar el botón de me gusta, compartirlo y suscribirte a mi canal para seguir recibiendo más consejos para la gestión de tu almacén.